a mi mamá imagínate tú cómo estará ahí el hombre tasomare te dijiste viendo videos antiguos ah sí? es un carrito más está resonando gente a puro tiktok de los noveleros así lo han dejado a mi papu tasomare está agrimeando tasomare yo soy el verdadero Carlitos ahora no me amo Carlos Sebastián Vegas Alvarado conchasomare tranquilo Andy no llores todo saldrá bien mamare hay que conseguir yo creo que tenemos que ir a Rizzo a conseguirle una mujer sin dientes sin dientes chau no Gracias.